¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No tienes tiempo o ganas de conseguir algún exótico pero te mueres de ganas de utilizarlo en tus actividades favoritas? Nuestro patrocinador Blazing Boost puede ayudarte con ello, con una puntuación de más de 9.500 reviews positivas, más de 5 de 5, y hazme caso las he leído, la gente está contenta con lo que hacen porque lo hacen bien. Abajo en la descripción tendréis un link con además un descuento de 2€ en la incursión cripta de la piedra profunda. Os pueden ayudar en todo tipo de actividades, no hacen trucos, no hacen cheats y como os digo son los mejores en este tipo de ayudas, así que si os interesa tenéis un link abajo en la descripción. Comenzamos las noticias con el siguiente mensaje en el que Bunge nos confirma que el 9 de febrero, cuando comienza la temporada 13, actualizarán las recompensas de Crisol y básicamente desaparecerán las fichas de Crisol y los regalos de estas fichas. Así que gastadlas antes del 9 de febrero, básicamente. Ya comentamos los nuevos cambios que habrá a los vendedores, empezando por Crisol, los Shacks y mucho más en otra noticiaria, así que checadlos si no lo habéis hecho, pero eso no es lo único que desaparecerá. En este otro mensaje nos dice que desaparecerán también los fragmentos de memoria el 9 de febrero, ¿vale? Ese es un ítem que igual algunos de vosotros tenéis, algunos no, ¿vale? O sea, básicamente después de obtener los 6 fragmentos que hay actualmente, te puedes llegar a quedar con al menos uno de esos fragmentos de memoria, que son para desbloquear fragmentos. Y el próximo 9 de febrero lo quitarán. Eso me hace recordar también la entrevista de hace unas semanas, quizá mes y pico, en el que básicamente confirmaron que habrían nuevos aspectos y fragmentos cada temporada a lo largo de este año, ¿vale? Así que sí, lo más probable es que la próxima temporada también añadan nuevas y, como no, pues habrá que volver a obtener estos fragmentos de memoria, quizás de algún otro modo, para obtener esos nuevos aspectos y fragmentos. Pasando a otras noticias, hay un nuevo glitch del Sparrow en la cripta de la piedra profunda, ¿vale? Tus amigos son mancos y no podían pasar esta parte sin ser congelados, pues sí, y tengo la solución para ti, ya es que han descubierto un nuevo glitch. Ahora no sé quién es el descubridor, ¿vale? Porque lo ha compartido un montón de gente, no sé quién es el original, de cualquier modo, básicamente, tienes que atraer las Sparrows, bueno, los... ¿cómo se llaman? Bueno, estas naves caídas, ¿vale? Estas Sparrows caídas, barricadas, barracudas, perdón. La acercáis ahí a la puerta y tenéis que entrar desde donde he entrado, es decir, sin llegar a entrar en la tormenta. Si lo hacéis de este modo, como veis, no seréis congelados. Podéis bajaros de la Sparrows, perdón, de la barracuda, ¿vale? Y seleccionar vuestras Sparrows, si queréis, o ir caminando, corriendo, lo que queráis, y como veis, no seréis congelados. Así que, pese a que lo habían arreglado, entre comillas, sigue habiendo este modo de hacer esta parte sin ser congelado. Ahora, antes de continuar con otra serie de importantes noticias, vamos a pasar por la actualización 3.0.2, en la que incluyen todos y cada uno de los cambios del otro día. Os comenté por encima lo que nos habían adelantado, los cambios a cazadores y demás, pero aquí, como veis, nos comentan muchísimos otros cambios que han hecho respecto a armas, actividades, asaltos, incursiones y mucho más, así que vamos a pasar por ello. Para empezar, en cuanto a combate, habilidades, han corregido un error por el que el camino, código del rompedor de asedios, y la pieza de armadura exótica cuna del fénix, podían crear puntos solares invisibles con los cristales de stasis. También han corregido un error por el que ejecución impecable tardaba más de lo normal en ser activado. En cuanto a fragmentación sumergida, uno de los cazadores, ahora tiene daño reducido contra objetivos que no estén congelados. También se ha reducido el daño en distancia máxima de 50 a 5, también han reducido el daño durante la habilidad de 50% a 25%, y luego en cuanto a susurro de las fisuras, han reducido el daño máximo mínimo contra jugadores en super de 42-22 a 34, y han reducido el daño máximo mínimo contra jugadores con super de 42-22 a 16-2. También han reducido el radio de detonación contra jugadores de 10 metros a 9 metros. Pasando a armas, han corregido un error por el que podía aparecer libélula con el subfusil frente frío, se sustituirá por espada chino. Eso era básicamente el principal solar que comentábamos. También han corregido un error por el que la ventaja implacable no activaba la regeneración de salud. Otro error por el que el daño de lanzagranadas susurro ensordecedor no activaba la ventaja a extractores avisales con el casco exótico pecado de Nezarek. También han corregido un error por el que los impactos de golpe de las nubes contra la jaula de divinidad contaban como dos impactos de precisión. Luego han corregido un error por el que el diseño sistema binario de simetría no resaltaba al enemigo, y otro fallo por el que el catalizador multiherramienta mida no aparecía. Pasando a actividades, han corregido un error por el que los jefes de la colmena Inanán, Reina de la Camada y Chiloch, no contaban como jefes de la colmena muertos en los contratos. También han corregido un fallo que impedía que algunos objetivos de aventuras apareciesen en una actividad de desplazamiento libre por la luna. Eso evitaba que se completasen varias aventuras de esencia como esencia de la era, de la locura y de servidumbre. También han corregido un error por el que el estandarte de recompensas de los campeones, platino, oro, etc., para los sectores perdidos de leyenda y maestros, solo aparecían una vez que los jugadores volvían a órbita. También han corregido un fallo por el que algunos jugadores no podían avanzar en nueva luz si perdían el regalo de Zabala. Pasando a asaltos, se ha corregido un error por el que algunos jugadores no podían reaparecer si morían durante el combate contra el jefe del asalto La Espira Invertida. También han corregido un error por el que una escuadra podía encontrarse con otras escuadras en el puerto de Lamentaciones, lo que impediría que pudieran completar el asalto el bastión escarlata. También han corregido un error que provocaba que los jugadores no recibiesen ninguna notificación cuando Ocaso Gran Maestro estaba disponible. También han corregido un error por el que el tiempo de Ocaso Gran Maestro estaba limitado a 30 minutos, ahora vuelven a ser 45. Pasando a incursiones y mazmorras. Han corregido un fallo por el que completar de manera impecable Jardín de la Salvación no otorgaba triunfo perfección inherente. También han corregido un error por el que la incursión Jardín de la Salvación, por el que los jugadores podían retroceder desde el punto de control del jefe para volver a completar el primer encuentro y conseguir más recompensas. También han corregido un fallo por el que los siónicos poseídos se multiplicaban con demasiada rapidez en algunos encuentros de la mazmorra profecía. También han corregido un error por el que la incursión Cripta de la Piedra Profunda, por el que los jugadores podían infligir daño a Atrax 1 antes de lo previsto. También han arreglado un problema que causaba que los jugadores pudiesen salir del entorno en la Cripta de la Piedra Profunda. También, bueno, ese error realmente no lo han arreglado, es lo que hemos comentado antes de la Sparrow. Luego también han corregido varios errores que afectaban a las partidas guiadas de Cripta de la Piedra Profunda. Han corregido un fallo en la Cripta de la Piedra Profunda, por el que los jugadores se quedaban atrapados en el estado de supresión después del cierre inesperado y finalmente se han mejorado los problemas de latencia elevada que afectaban a la barra de salud en el encuentro Dulincaru en la mazmorra del trono despedazado. Pasando a Gambito, se ha eliminado el contrato semanal de Gambito, el poder del viajero. También han corregido un error que provocaba que los objetivos prioritarios otorgasen más motas de lo previsto. Pasando a Crisol, se han arreglado las zonas en las que los jugadores podían salir del entorno en los siguientes mapas. Gracias a Dios. Tenemos Éxodo Azul, la Corte de las Viudas, Grieta del Crepúsculo y la Caldera. Y siguen habiendo más, pero bueno. Luego también han corregido un fallo por el que las partidas de disputa no entraban en prórroga. Y ahora, pasando a Recompensas, ya casi terminando, han añadido la pestaña de Historia que faltaba para la nave de la Aurora Navegante Estelar 7M. También han corregido un error por el que algunas aventuras de Eris utilizaban la iconografía de los desafíos, pero no otorgaban Recompensas Poderosas. También han cambiado, bueno, básicamente lo han cambiado por las normales. Luego, han corregido un fallo que provocaba que el señuelo de la temporada de la caza otorgase estadísticas de armadura más bajas de lo esperado en la caza del alto celebrante Coupe de Grace. Ahora, la probabilidad de obtener armadura con buenas estadísticas es mucho mayor. ¿Ves? Eso es a lo que me refiero, es en plan, ¿por qué vergas arreglan eso? Que obviamente tienen que arreglarlo, pero ¿por qué no arreglan antes las de las pruebas de Osiris? O sea, ¿cómo puedes sacarte un pase impecable y obtener una mierda de estadísticas como 56 o incluso menos? O sea, fuck that, ¿vale? Pero bueno, algo es algo. Luego han corregido un error por el que las recompensas poderosas de la misión Coupe de Grace de la temporada de la caza no respetaban el límite semanal por clase. Y finalmente, en general, han optimizado la iluminación para las GPU de PC con el objetivo de mejorar el rendimiento y han corregido un error por el que las listas de los clanes no cargaban correctamente en PlayStation 5. Esos son todos los cambios. Si queréis echarle un vistazo más detenidamente tendréis el link abajo en la descripción, pero ahora a otras noticias. Os voy a explicar esto y quizás a algunos le veis utilidad porque soléis hacer esto para dependiendo de qué cosas o directamente os falta crear un personaje. Pero esto es muy duro porque mucha gente está básicamente borrando sus personajes para farmear más Hokumuns, ¿vale? Ahora os explico cómo y obtener la nave más pronto. Vale, a ver, la próxima semana prácticamente todo el mundo ya podrá obtener la nave solo habiendo jugado con un par de personajes. Creo que igual con 3 ya les sobra, obviamente. O si no, pues en 3 o 4 semanas, de cualquier modo. O sea, esa actividad se quedará el resto de año. No creo que sea necesario, pero bueno. Si sois de esos que borran personajes para farmear este tipo de cosas, si queréis farmear más halcones de luna para tener el que queréis o la nave más pronto, pues este es el modo. Tendréis link al canal de Lucky 10 P, abajo en la descripción, que es por quien me entré de este glitch. Pero básicamente lo que tenéis que hacer es, una vez completáis la aventura, tenéis que seleccionar a... No sé si lo marca aquí, de hecho. No, no lo marca. Tenéis que seleccionar la aventura, ahora os lo enseño en el juego. Esta que veis de fondo en pantalla, ¿vale? Y esto lo tenéis que coger con, bueno, obviamente todos los personajes con los que vayáis a jugar, ¿vale? Para obtener progreso con todos. Pero básicamente, puedes borrar uno de los otros personajes que tienes, pasar simplemente la primera misión, ¿vale? La primera misión del cosmódromo hasta que ya puedes ir al directorio. Y una vez en el directorio, vas directamente a la zona muerta europea y ya está disponible para poder completar la actividad, ¿vale? Así que básicamente puedes farmear otro par de Hawk Moons y también aún más plumas para obtener la nave antes y farmear más Hawk Moons, ¿vale? O sea, sí, si te interesa, ese es el método. Y también os quería comentar que antes de borrar personajes, si es que vais a hacerlo, obviamente paséis todo el equipamiento al depósito. Todo, ¿vale? Porque todo lo que tenga el personaje equipado o en el inventario se borrará, ¿vale? Así que pasaos todo antes al depósito en caso de que vayáis a hacerlo y luego ya borrar el personaje. Aquí, por cierto, podéis ver la nave en la base de datos, ¿vale? Radeon Acceptor, como veis la tiene un 0,3% que han estado haciendo de ese truco. Y luego aquí podéis echarle un vistazo a cómo se ve dentro del juego, ¿vale? Y obviamente hay muchos mejores shaders que le podéis añadir al margen de este, pero bueno, así os hacéis una idea de cómo se ve. Lo más interesante de esta nave es lo que nos dice la descripción y es que es una nave paracausal, ¿vale? O sea, no es que haya sido creada por nada, parece. Es decir, no tiene nada de tecnología, no responde a ningunos controles, ¿vale? No hay sistema de navegación y básicamente responde directamente a tus pensamientos. O sea, sí, se ve interesante y ya profundizaremos más adelante en este tipo de ítems que podemos encontrar en Destiny para causales y en su historia. Pero ahora hay aún más noticias. Joe Blackburn de Bungie, o sea, os voy a leer el título, es asistente del director del juego para Destiny 2. Básicamente es asistente para Luke Smith a la hora de dirigir el juego, ¿vale? Y su futuro. Y nos dice, el año pasado dije que los mejores días de Destiny estaban por venir. Viendo lo que está por venir, creo eso más que nunca. O sea, básicamente está bastante hypeado por lo que está a punto de venir o por lo que están a punto de revelar. Dice, pero tenemos trabajo que hacer para llegar ahí. 2021 va a ser un poco distinto para Destiny. Tomaremos algo de tiempo para validar nuestros planes, pero puedes esperar un Estado de Destiny 2021 la próxima temporada. Con Estado de Destiny probablemente se refiera a un artículo detallado por su parte o la de Luke Smith o quizás un grupo de desarrolladores también, en la que nos expliquen cuál va a ser el rumbo que tome Destiny, cuáles van a ser los grandes cambios y lo que esperan hacer en el futuro, ¿vale? Un poco más a largo plazo. Lo cual me parece genial, ¿vale? Así que eso está genial. Y esto es bastante hypeante. Viniendo directamente de Joe Blackburn. Uno de los temas importantes que 100%, bueno, no estoy bastante seguro que tratarán, es crossplay, ¿vale? Porque es que eso va a ser una locura, es lo que lleva esperando la gente desde hace 7 años, así que sí, seguramente sea un tema. Pero como os comenté hace unos días, en la pizarra de los planes de Bungie, en el video de hace un año y pico, habíamos, bueno, montones de destinaciones. Teníamos las de Destiny 1 que iban a rescatar, ¿vale? Que incluían 5, incluyendo Venus, Marte y el acorazado, que aún no hemos visto de regreso. Y luego otras, bueno, estaban las de Destiny 2. Y luego también estaban las del futuro, por así decirlo, que incluía Europa y otras 4 destinaciones. Ya lo comentamos y teorizamos allí cuáles podían ser las que no se entendían del todo. De cualquier modo eso, o sea, parece que también hay varias destinaciones que están por venir. Y si son tantas, y van a hacerlo como desde ahora hasta 2022, quizás tocando 2023, cuando acabe Eclipse, que es cuando termina esta trilogía que han planeado. Pues da para mucho. Así que supongo que es uno de los temas de los que también pueden hablar de cualquier modo. La próxima temporada, ¿vale? Obviamente estaremos atentos y lo cubriré aquí en el canal para vosotros. Y finalmente, bueno, creo, finalmente, no sé si hay alguna otra cosa. Quería recordaros esto que he recordado hace poco. O sea, ya nos confirmaron que las pruebas ofrecerán armadura nueva cada año, ¿vale? Pero acabo de recordar que en la temporada 13 nos confirmaron las pruebas ofrecerán nuevas armaduras. No rediseños de anteriores, ¿vale? Es decir, que ni siquiera serán las de Destiny 1, sino que serán completamente nuevas, ¿vale? Con accesorios y armas. O sea, lo cual es perfecto. Vale, o sea, la verdad no me acordaba que confirmaron esta temporada en particular, pero básicamente a partir del 9 de febrero podemos esperar nuevas vainas para las pruebas. Lo cual 100% mejoraron las cosas. O sea, esto os lo he repetido varias veces sobre que las pruebas deberían traer nueva armadura cada año y aún esperábamos. Pero no recordaba que habían confirmado temporada 13, así que ahí está. Me parece que muchos no lo recordabais, así que sí. Esta es otra de las cosas por las que la próxima temporada me tiene hypeado, así que... Pronto, por cierto, igual os hago un vídeo reuniendo muchas de las grandes novedades y cambios que hablo de la próxima temporada. Pero bueno, por ahora esto es de lo más importante que acabo de recordar recientemente. Y si no lo habéis visto, he cubierto estos temas también en otros vídeos, reuniendo bastantes de las novedades que traerá la próxima temporada. Casi se me olvidaba despedir el vídeo, pero no, ¿vale? Espero que tengas un buen día, dile a tu madre que la quieres, bendiciones, suscríbete si no lo estás, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.